Medalla de bronce para México con Osmar Olvera, prácticamente compitiendo de tú a tú con los chinos, así que ya, medalla de bronce para México en estos momentos. Última hora. Exactamente, sí, porque estábamos viendo en directo, nada más faltaban los dos clavadistas de China, que precisamente hicieron lo propio, pero ya tenían ellos el 1-2, entonces la pelea estaba entre México y Gran Bretaña, y para esto, pues Osmar Olvera ya por fin hizo un clavado muy, muy bonito. Oye, espectacular, y este clavadista, bueno, pues quería esta segunda medalla, recordemos que ya había sido acreedor a una medalla de plata en este magnoevento, que junto con Juan Zelaya, en sincronizados de tres metros, lo lograron, y uno de los objetivos de él, pues era vencer a los chinos este jueves, y bueno, obtuvo esta medalla de bronce con mucho orgullo y mucho honor para México. Él es de la Ciudad de México, tiene 20 años, y justamente acaba de ser acreedor a esa otra medalla en trampolín de tres metros, una prueba muy complicada, en donde no nos había ido bien, al menos en tema de clavados femeniles, pero bueno, ahora, afortunadamente, era una de nuestras más fuertes cartas, y afortunadamente llega otra medalla para nuestro país. Bien, por Osmar. Muy joven, 20 años, José, Débora, Sandra, y la realidad es que en la segunda ronda estaba en medalla de plata, estaba en segundo lugar, arriba de uno de los chinos, precisamente, que son potencia a nivel mundial en esta disciplina. Sin duda alguna, que lo que hace Osmar Olvera es histórico, porque tiene 20 años de edad y se convierte en el quinto atleta en ganar doble medalla en los mismos Juegos Olímpicos. ¡Wow! Quinto atleta en la historia de México, en 1980 fue Joaquín Pérez, Raúl González en el 84, también en el 56 Joaquín Capilla, y anteriormente, en 1948, Humberto Mariles, así que de esta forma, histórico lo de Osmar Olvera. Y estamos hablando de un prospecto importante, de aquí se necesita todo el apoyo, porque tiene apenas 20 años, y obviamente en los próximos se tendría 24, es decir, le queda mucho camino por recorrer, hablando de en este deporte olímpico, pues poder ser dentro de esas potencias un favorito para competir ya en los primeros lugares. Si ya tiene, pues como le decíamos, plata, bronce, pues le falta la de oro, que seguramente tiene que ser así, digo, estoy hablando hipotéticamente, ¿no? Pero que tiene que ser con el apoyo de muchas autoridades, como también de empresas, que este deporte se convierta en México como una de las principales potencias a nivel mundial. Justo enfrentándose al tú por tú con una potencia como lo es China, que la precisión de los chinos es lo que ha llamado mucho la atención en París, pero bueno, afortunadamente, pudo imponerse en el tercer sitio, en la tercera posición, superando a Gran Bretaña, ¿verdad? Sí, en la Gran Bretaña, exactamente. El otro clavadista que también, bueno, había destacado, y afortunadamente este jovencito bien pequeño de 20 años hizo grandes hazañas en París. Así es, algo que nos pone muy orgullosos a todos los mexicanos, acá en Nuevo León, por supuesto, celebramos este logro de Osmar Olvera, y aquí vemos la importancia de que hay mucho talento en nuestro país, hay atletas de primer nivel, y que es bien importante que los apoyemos, porque muchos de ellos, bueno, pues se quejan o no llegan a este tipo de competencias mundiales, precisamente por falta de apoyo económico. Oye, vamos con Marta Cedillo en vía especial, Marta, adelante, te escuchamos. Hola. Hola, ¿qué tal? Efectivamente la segunda medalla, y esto es un hecho histórico que desde Los Ángeles de 1984 no se conseguía por un atleta mexicano, lo hizo en ese tiempo Raúl González en la marcha 20 y 50 kilómetros, en esta ocasión Osmar Olvera lo consigue nuevamente plata en lo que es el trampolín sincronizado 3 metros, y lo que es el bronce en la competencia individual 3 metros trampolín. Lo hace obviamente peleándole las medallas a los chinos, que sabemos perfectamente de la calidad de los representantes asiáticos en esta disciplina, y que por supuesto, bueno, se los había estado enfrentando a lo largo de lo que fueron los cereales y copas del mundo, también el campeonato mundial. En esta ocasión enfrentándose ya en París 2024 consigue este segundo metal, precisamente Osmar Olvera, nuestro representante mexicano, que bueno, lo veíamos un tercer salto bastante bajo en su puntuación regularmente, pero con un cierre espectacular en los últimos dos saltos que le dan, lo colocan y lo mantienen dentro del podio, que como bien lo dice también, nos lo había platicado su papá en la entrevista pasada que tuvimos con él, desde que era un juvenil, desde que era un niño presentándose en competencias estatales y nacionales, él siempre subía a podio, pues bueno, en Juegos Olímpicos no es la excepción para Osmar Olvera, en sus dos pruebas, sube nuevamente a la medalla, sube al podio de competencia, consiguiendo en esta ocasión su segunda medalla, para el representante de Nuevo León, que participa representando a Nuevo León en las competencias, pero que en esta ocasión, pues bueno, nos representa a todos, porque pues es un placer tener candidatos y atletas de este calibre, que si bien es cierto, no tiene su beca por parte de Conada, por una situación administrativa con la federación, sí tiene el apoyo para poder seguir entrenando con la entrenadora china Majin, que es el artífice de todo esto, desde lo que fue la conformación de esa pareja, junto con Juan Manuel Zelaya, y obviamente llevarlo a lo que son las competencias, tanto de Copas Mundiales, Campeonatos Mundiales, que fue en Doha en este año, y por supuesto ahora a los Juegos Olímpicos, lo deseamos, medalla de bronce para el mexicano, que consigue esta odisea de tener dos preseas en una misma edición. Definitivamente lo que decíamos, tener a ese tipo de atletas, y nos da mucho gusto, porque él, aunque es de la Ciudad de México, entrenó mucho tiempo aquí en Nuevo León, sabemos que aquí también tienen los entrenadores, ¿no? Sí, ¿no? Incluso fue fundamental, porque ya lo platicaba Marta, vivimos la gloria de la segunda ronda, donde estaba en segundo lugar, pero después en la tercera, tiene un muy mal clavado, clavado que estábamos con la presión, porque el que seguía era el de Gran Bretaña, tenía la gran oportunidad de poder superar al mexicano y mandarlo fuera del podio, finalmente, afortunadamente para el mexicano, termina no teniendo la mejor de los clavados, y esto ayuda a que consiga el bronce. Y ahí está, mire, para que usted vea, hablando de clavados individual, las últimas medallas, en 2016, Germán Sánchez, a quien también por ahí lo veíamos en la anterior competencia, ya como comentarista, y dando unas palabras para Canal 6 y Multimedios y Milenio, y también en 2012, Laura Sánchez Soto con la medalla de bronce, Fernando Platas también, vaya que su apellido le hizo valor con la de plata en el 2000, en el 88, nos acordamos de Jesús Mena, de Chucho Mena también, con la de bronce, y Carlos Girón, que fue el que inició con esta presencia de los mexicanos enclavados, con esa medalla de plata en 1980. Hace 44 años, exactamente. Bueno, un buen día para nuestro país, otra medalla más. Afortunadamente, enclavados en trampolín en tres metros, ya a celebrar y apoyar muchísimo a este joven, a esta joven promesa, de, por supuesto, de proyectos como este, como esto que estamos viviendo, que se vive cada cuatro años, y bueno, apostar muchísimo por el deporte. Y ya veremos, después en discusión o polémica o debate, qué pasa con esas becas, ¿no? Qué pasa con esas becas a deportistas, que bueno, tienen otro apoyo, pero, pues, entonces, ¿qué pasa con la autoridad? Y en muchos casos están solos, ¿eh? Sus entrenamientos y todo lo que están haciendo lo hacen solos, y no... Por sus propios medios también económicos. Sí, pero, pues, no es justo. Yo creo que todo un país se siente orgulloso cuando se logran este tipo de actuaciones, como la de hoy, de Osmar Olvera, inclusive de las otras medallas que ya llevamos en este año para México, y, pues, es prudente y correcto que, pues, todo mundo también apoyemos, así como celebramos los triunfos, pues, también apoyemos a que ellos puedan ir a llevar este desempeño y a poner a México en alto. Vamos a escuchar a Marta Cedillo todavía. Así es, y sobre todo también faltan algunas disciplinas, falta el pentatrón moderno y falta también el taekwondo con Carlos Sanzores. Esperemos que también pueda tener alguna posibilidad de medalla y no sé qué se pueda resultar con Alejandra Estudillo, que en trampolín también, en individual, ella entró por reasignación. Ella no había clasificado de forma directa, sino que se dio una combinación en las posiciones y ella se consigue su plaza olímpica y hoy día temprano clasificó ya a lo que es la final en el quinto lugar. Pues, bueno, vamos a esperar el resultado que pueda tener también esta competidora. Otra esperanza. Estar al pendiente, ¿no? Claro, y mañana, lo de mañana, que será algo extraordinario, a la 1.46 con Marco Verde, que va obviamente por la medalla de oro. De oro, ojalá. Mañana con esa gran pelea. Y la realidad de Olvera es tremendo, ¿no? Porque compite de tú a tú con los chinos, no es cosa fácil. Claro. Estuvo muy cerca de la medalla de plata y eso me parece que es algo bastante digno de Osmar Olvera, muy joven, 20 años. Seguramente en Los Ángeles podremos esperar no solamente la medalla de bronce, sino incluso la plata o el oro. Muy bien. Pues, atentos, de verdad, porque este camino olímpico sí merece poner toda la atención, porque increíblemente muchos apostaban a que menos medallas podíamos tener en la justa y ahora ya tenemos por lo menos cuatro medallas hasta hoy y garantizada otra en boxeo, que esa nada más falta ver si es oro o plata, pero ya está una más. Son cinco medallas, entonces, las que tenemos de aquí a mañana. Bien, pendientes, entonces, faltan muchas más todavía, muchas competencias y gracias a Marta Cedillo, envía especial. Y a todos nuestros compañeros que están haciendo una excelente cobertura desde los Juegos de París. Así que más adelante nos vamos a enlazar para ir actualizando esta información y mañana, por supuesto, también dar la buena noticia de una medalla más para México. Exacto. Gracias a Marta Cedillo.